Perfecto, vamos a poner esto por aquí y tal cual, vamos a hacer esto, acomodamos como podamos y tal cual Empezamos a hacer Brizzly, 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 perfecto, perfecto Muy buenas a todos chicos, que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Nos encontramos de vuelta en, pues en un mapa creativo, sabes, aquí Venimos a enseñarles como hacer el Brizzly Bridge, o sea, el tan apreciado Brizzly Bridge que tanto están hablando Pero de manera easy peasy en mi bici, lemon crazy y en tu patineta también Así que nada compañeros, vamos a empezar con el mapa, o sea, lo que quiero hacer en este video es primeramente enseñarles como hacer el puente O sea, como son las teclas, como son los botones y todo ese rollo con 2.0 Y luego ya después de mostrárselos con partidas en Cudecraft, o yo que sé, en Hypixel, o donde sea compañeros Así que nada, vamos a empezar Primero que nada, pues Poniendo, poniendo esto, ¿no? Puse el Keystroke, es un poco grande compañeros Lo puse un poquito grande nomás para que vean cuáles son mis movimientos Con, 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 cuando salto, cuando hago clic derecho, cuando todo el rollo Y pues la, la cámara, ¿sabes? O sea, esta cámara Pues ya con eso tenemos todo compañeros 2.0 con el Keystroke, pues eso es todo lo que necesitas saber, ¿sabes? Mira, vamos a explicar, ¿no? Vamos a explicar Imaginemos que aquí hay una isla Imaginemos, o sea, una super isla, ¿eh? Aquí, aquí hay una isla y acá hay otra isla Por así decirlo, ¿no? O sea, me los estoy inventando, pero, pero Podría ser capaz, ¿sabes? A ver, queremos llegar de aquí para allá Mira, ¿cómo le hacemos? Miren, ponemos, o sea, lo, lo más fácil O sea, lo super más fácil Porque hay muchos métodos, o sea Hay muchísimos métodos para hacer pre-libris Aunque no lo creas, pero sí los hay Pero el más fácil de todos El que venimos a ver en este video Es el de nomás presionar la S O sea, lo único que vas a presionar Es la S, o sea, no necesitas hacer la W este O, o con estos dos y luego mantener este O presionar muchas veces espacio O yo qué sé, no, 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 no Aquí venimos a hacer el método fácil Easy peasy en mi bici Mira, nos ponemos Queremos llegar para allá, ¿no? O sea, ponemos un Nos ponemos aquí O sea, la primera vez Aquí lo ponemos O sea, no importa O sea, no importa tanto En qué parte del bloque te pongas O sea, si te pones aquí en esta esquina Pues estaría un poco complicado Lo más recomendable Sin duda alguna Es que te pongas en el medio O sea, todo el medio Ahí, ahí No te muevas Y ahí no tienes que presionar Ningún botón No tienes que mover el mouse Ni nada Directamente colocas tu O sea, como tú hagas Heater click, compañero Si tú haces Heater De esta manera Pues te vas a poner así ¿Sabes? Si lo haces así Pues lo vas a poner así Y si lo haces Yo qué sé Así Así Pues así te pones, crack Que yo creo que estaría un poco complicado ¿No? En mi caso Como hago el Heater Es poniendo este dedo O sea, con el dedo derecho ¿No? Este dedo majadero Lo pongo O sea, pongo abajo ese Y pongo el otro Con el click O sea, con el que doy click izquierdo Lo pongo arriba del otro Y de esta manera Hago como que Más presión en el dedo Entonces Yo lo voy a hacer con mi método Con peras Aquí lo ponemos Y directamente O sea, mantenemos presionado el salto O sea, como lo estoy viendo En el keystrokes Lo mantengo presionado ¿No? Y ahora La S es del truco O sea, ahora Nomás vamos a hacer un montón de clics Así tal cual Ignoren que estoy subiendo ¿No? Ignoren Y ahora Vamos a Darle como que Pequeños Pequeños ¿Cómo se dice? Golpecitos A la S O sea, no Mantenerla presionada Porque si la mantienes presionada Estaría muy difícil que lo hagas Compañero Es como que darle pequeños golpes No sé si me dé explicar Porque ahí está el keystrokes Y es la mejor manera Compañeros Como ya vieron Pues me salió un Un breezly Bastante Bastante Largo ¿Sabes? O sea, de aquí para allá Bastante bien Pero, o sea Depende de cómo te acomodes Más que nada para hacer Breezly O sea, para hacer Hitter Click Si te acomodes así Yo en una ocasión Lo quise hacer así Y casi lo domino Pero no me salió O sea, vamos a intentarlo otra vez Así O sea, presionamos la S De vez en cuando Como se ve en el keystrokes O sea, de vez en cuando Si lo mantienes presionado Mira, ahorita vamos a hacer Una demostración sobre Porque mira Así Como que cada vez De vez en cuando Pues es más fácil Pero Ahora intentémoslos De la otra manera Con Manteniéndola S presionada S Este breezly Está un poco más difícil Compenos O sea, bastante Bastante más difícil Porque No paras O sea, no paras De irte para atrás Pero Si que es Mucho Mucho más rápido Mira Si mantenemos presionando La S Y Como ven O sea Lo Me caigo luego Luego, ¿sabes? O sea No Como que no llego a hacer Puentes tan largos Como esos Este Sin duda alguna Es el método Más sencillo De De cómo hacer el breezly Si tienes duda De cómo ponerte Estos bloques de aquí Ve arriba O sea, aquí arriba a la derecha Te va a salir un video En el cual Os explico cómo ponerte Este mod, compañero A ver Nos ponemos otra vez Vamos a hacerlo de nuevo Nos ponemos aquí Acomodas tu mano como quieras No presionas ninguna tecla más Nomás la S Mantienes presionada al espacio Das un montón de clics O sea, así tal cual Y presionas la S Y presionas la S muchas veces Tal cual Así 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 Perfecto Perfecto Estupendo Compa ¿Ves? O sea, no tiene mucha complicación O sea, el chiste de todo esto Más que nada Es la práctica Más que nada Porque a la primera Obviamente no te va a salir Crack Yo estos puentes Los hago con alrededor de 10 clics por segundo 10, 9, 11 Algo así O sea, ahí abajo En el centro Se va a ver La cantidad de clics Que le doy Y no necesitas Hacer como que 25,000 clics Para hacer esto ¿Sabes? Nomás necesitas Hacer con 10 O con algo así Tienes A ver, vamos a desactivar Este rollo Doble don't fail Ahí está Para que no empiece a llover Porque, por ejemplo Puedes hacerlo Con 7 clics por segundo Pues también Pero no vas a avanzar Tan rápido O sea, es Es como que Más lentito Todo el rollo Pero se puede O sea, si practicas Seguro que sí vas a poder No es tan rápido Pero yo te recomendaría Que Que Practiques más que nada El hitter clics Con Más que con el click izquierdo Porque yo no lo uso Con el click izquierdo Yo te diría que con el click derecho O sea, mi recomendación Como a mí me sale mejor Es poner este Arriba de este Y darle así tal cual Dejar de sujetar el mouse Pero Pero Pues dar un montón de click ¿Sabes? Esta es la manera más sencilla Que tengo para Para hacer Blitzley Bridge Y ahora sí que sí compañeros Vamos a hacer una pequeña demostración En los servidores de De Cubecraft Yo creo Para Pues para demostrarles Cómo hacer este puente Sobres Así que nada compañeros Nos vemos En la primera partida Y ahora sí que sí chicos Vamos a demostrar Cómo hacer este puente Este mapa No es el mejor Para hacer la demostración Pero simplemente Quería entrar a una partida Para que checaran Cómo se ve Y así con 2.0 ¿Sabes? O sea, lo mejor que se puede hacer Vamos a poner La armadura Esto es lo de menos O sea, lo que importa aquí Más que ganar la partida Porque Bueno Quedaría bastante bien Quedaría bastante bien Que ganar la partida ¿Sabes? Pero más que nada Lo más importante De todo esto Es que podemos hacer El Britzley Bridge O sea, aquí Pero te vamos a quitar esto Y ahora sí vamos a Demostrar el método Que les dije Verate Puse el Keystroke Ahí está Perfecto Vamos a poner esto por aquí Y tal cual Vamos a hacer esto Acomodamos como podamos Y tal cual Empezamos a hacer Britzley 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 Perfecto Perfecto Como vieron Está Pues está bastante Easy Muy easy ¿No? A mi A mi A mi ¿Cómo dices? En mi criterio Yo diría que está bastante fácil A ver tú crack Vamos a hacer esto para allá Eh, se cayó Sí, ¿verdad? Ok Vamos a hacer un PvP Uno versus uno Dos A ver, ¿quiere foto? Vente, vente, vente ¿Quiere foto o no? Sí, no, no Sí Bueno, perfecto, perfecto Vamos a hacer una foto con el crack Foto, foto, foto Tómatela, tómatela Ahí está, tal cual Vamos a ir para allá Y ahora sí crack Ahora sí crack Ya, ya, ya Haz lo que te truques en ya Haz lo que te truques en ya Hasta luego crack Que te vaya bien en tu casa Y me saludas a tu familia crack A ver No, no, no Espera ¿Cómo le hacemos? Ah, mira, quiero foto Quiero foto Ok, ok Vamos a hacerle foto Y luego me aventó un Brizzly Sobres A ver, fotillo Palpillo Aquí está Tómatela, tómatela Tal cual Ok, ya se la tomó Y ahora vamos a hacerle un Brizzly otra vez ¿Por qué? Porque se me antojó la gana, ¿sabes? Ahora vamos a subir Yo creo que para acá, ¿no? A ver, ahí Me acomodo Y tal cual Presiono varias veces la S O sea ¡No! Único Estamos de vuelta en la última partida Estamos en el No, ese aquí no Ahí está Estamos de vuelta en la última partida Y esta básicamente va a ser la última partida Solamente por un motivo Y es que me estoy quedando sin batería No, que diga sin batería, ¿eh? Sin memoria en el celular O sea, que es con lo que grabo el 2.0 Y si se me acaba la memoria Pues deja de grabar, ¿sabes? Eso es típico Así que Madre mía Que me tocó un Ender Pearl Justamente cuando tengo que hacer el Brizzly Madre mía La suerte que tengo es fenomenal Apérate Esto aquí Bueno, si me caigo Por si me caigo ¿Qué? Que no, no te vas a caer Este es un método 100% seguro No, fake, compañero Así que Vamos a ir poniendo para acá Vamos a ir poniendo para acá Para acá, para acá, para acá Mira, no estoy presionando otro botón Más que este A ver, este chico aquí quiere foto Así que vamos a hacerle la foto El Jan en cubitos Versión Eh... Versión Eh... ¿Cómo se dice? San Valentina Aquí está GG foto Te tomaste la foto Y sé feliz, crack Sé feliz con tu nueva foto Apérate Eh... ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Para allá, ¿verdad? Vamos a ir para allá Ahí vamos a acomodarnos En el centro Y otra vez Nada más la S Nada más la S De vez en cuando presiono otra letra Porque me quiero acomodar en el puente Pero no es necesario, compañeros No es necesario Así que vamos a hacer puente para allá Yo creo que lo mejor es Es hacer puente para el medio, ¿verdad? Porque de ahí se acercan todos los demás Y ya está, ¿verdad? Tal cual, tal cual Cuando sientas que te vas a caer Simplemente presiona la W Para que te acomodes de nuevo, compañero Vamos a hacer un puente Es que si hago más briefly Me voy a caer O sea, voy a hacerme mucho Año de caída Pero tengo un cubo de agua Así que No, don't worry, be happy Así que vamos a hacer puente para allá A ver, puente para allá Para allá Para allá Para allá Tal cual Madre ¡No! 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 Quería caer en el bloquecito Que estaba ahí No me salió La concha de la lora Así que nada, compañeros Este no ha sido O sea Este, el objetivo de este video No es ganar una partida ¿Sabes? O sea, el objetivo de este video Es más que nada Enseñarles cómo hacer el Britley Bridge De una manera muchísimo más sencilla A como muchos más lo han explicado Así que nada, compañeros Esto ha sido todo por el video del día de hoy Recuerda Espérate, espérate Que me voy a caer Espérate Espérate, espérate, espérate Ahí está Reaparecer Ahí está Ahora sí Recuerda Deja tu like Deja tu comentario Si quieres más videos de este estilo O sea, si ponga el 2.0 Porque hace mucho que no hago Simplemente jugando el 2.0 Y pues el día de hoy Me puse a explicar cómo hacer el Britley Pero a lo mejor y después Puedo hacer Un simple video de Pues de esto O sea, un 2.0 Con Skywalk y ya está Así que nada, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Recuerda Deja tu like Deja tu comentario Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego